Buenos días amigos, sábado 6 de febrero y aquí estamos con estas pintas de recién levantada son las 10 y cuarto, llevo despierta desde las 7 y media de la mañana lo que pasa que me he levantado de la cama más tarde porque me apetecía estar pues retozando un poquito y disfrutando de ella porque al madrugar pues todos los días los fines de semana son sagrados y nada amigos que aquí seguimos con cierre perimetral en los municipios no se puede salir a ningún sitio se puede hacer poca cosa nada más que pasear y hoy el día como que no acompaña mucho os lo enseño bueno aquí tenemos a mi gatito falta ir que se ha pegado su comilona y ahora está un poquito danzando por el patio y mirad lo que os digo el cielo completamente gris ha estado lloviendo y nada y ese es el día que se nos presenta pero vamos que de seguro nos iremos a dar un paseíto aunque llueva luego porque necesitamos salir amigos y también decir que sigo de baja me dieron unos días más ayer estuve haciéndome una resonancia en el hombro me tienen que dar los resultados el martes y el miércoles tengo que ir de nuevo al trauma para ver al final qué es lo que deciden estuve hace unos días en el trauma y me estuvo diciendo que por la limitación de movimientos que ve cree que es una tendinitis calciforme creo que fue la palabra que usó no me hagáis mucho caso si me confundo porque de esto no entiendo mucho y me dijo que iba a necesitar bastante rehabilitación y que probablemente me tuvieran que infiltrar y que si me infiltraban pues que el proceso se iba a aligerar pero que iba para para un tiempecillo porque claro yo le comenté que mi médico pues me había dado 15 días de baja por segunda vez vale y él me dijo palabras textuales 15 días se van a quedar cortos así que yo no sé amigos esperando los resultados para ir y ya para para empezar y nada que supone la rehabilitación pues que es un poquito pesado iba a decir otra palabra pero me la voy a guardar porque supone trasladarme a toledo pues todos los días claro a hacer la rehabilitación y bueno pues no deja de ser algo pues eso como digo pesado de estar todos los días pendiente de tener que ir a rehabilitación y tal y aparte pues que no me apetece que me hagan daño porque aunque yo muevo el brazo y eso perfectamente pero cuando hago fuerza con él o cuando hago ciertos movimientos pues me duele me duele bastante así que nada para esperar lo que me digan y ya está y mientras tanto pues aquí en casa amigos que estoy aprovechando mucho pues para grabar vídeos para mi canal de youtube de whisper and de smr también me he abierto me he creado un tiktok que al final he caído en la tentación también de smr subiendo estoy subiendo vídeos de smr y en eso estoy dedicando el tiempo a leer a recoger lógicamente la casa porque como digo puedo moverme lo que pasa que hay ciertas cosas que tengo que tener más cuidado o que directamente no puedo hacer y nada haciendo comiditas pues cuidando de la casa y también pues dando paseitos por el patio y ya está y en esas estoy amigos que voy a desayunar voy a desayunar sigo de dieta os digo os informo que sigo de dieta ayer estuve en la nutricionista y he perdido 2 kilos 100 y me ha dicho que he perdido de grasa un kilo y medio y de líquido 600 gramos que está muy contenta esto después de creo que pasaron 13 días después de 13 días 2 kilos 100 pues muy bien ella me dijo que lo había hecho fenomenal y así es la verdad que he seguido la dieta en un 90 y tantos por ciento la verdad que voy con mi meta fijada bien fijada voy con ese objetivo me siento muy bien me siento muy bien en el sentido de que no me siento tan hinchada como estaba y me siento más ágil si no fuese por lo del brazo desde luego que estaría vamos fenomenal y muy contenta me ha dado otra segunda dieta vamos otra segunda dieta o sea me refiero para los próximos 15 días que vuelva a ir luego os lo enseño y para que veáis que es bastante completita está escasa de hidratos pero me ha dicho que el que según está viendo la evolución que me va a meter a la siguiente me va a empezar a meter más hidrato y que si algún día por lo que sea porque haya un evento bueno evento tal cual está la cosa me extrañaría pero bueno si hay algún día que por lo que sea me paso en hidratos pues que vaya compensando con otros días y así el caso es que estoy contenta porque es una dieta muy sana muy saludable es muy suficiente porque yo me siento llena quitando los primeros días que me costó un poquito porque el cuerpo me pedía como dulce o como meter guarrería pero de verdad que ahora estoy muy bien muy contenta yo me sacio y nada y aquí en casa casi que la estamos siguiendo todos mi marido casi va a la par conmigo casi digo casi porque él comete algún que otro pecadito pero nada que ver comparado con la alimentación que llevaba antes que era desastrosa mis hijas pues si tenemos ese día algo de verdura de primero y algo de pollo o un pescadito o lo que sea pues también lo están haciendo porque como digo como es una dieta bastante variada y equilibrada pues ellas también lo están haciendo lo único que a ellas pues lógicamente les estoy metiendo hidratos les meto legumbres pasta en fin que a ellas lógicamente pues tiene que ser todavía aún más completa e incluso grasa vale y nada pues eso que aquí estamos que esas son las novedades son tampoco son tantas no hay novedad de otra cosa porque no se puede hacer otra cosa amigos es lo que hay aquí estamos y bueno han prorrogado otros diez días más esto de del cierre perimetral bueno no de cierre perimetral solo sino de las restricciones que hay en mi comunidad y nada pues acatándolo y ya está amigos no nos queda de otra pero confieso que se va haciendo un poquito ya cuesta arriba porque antes cuando teníamos solo el cierre perimetral en lo que es la comunidad pues sí que podíamos salir a otras provincias y a otros pueblos y hacer rutas de senderismo si yo no pido mucho porque yo no iba a otros pueblos a juntarme con gente o hacer fiestas o simplemente pues nos íbamos de ruta de senderismo fijaos poco perdido por el campo o también echo de menos ir al pueblo eso sí que antes no lo podía hacer tampoco pero bueno que hasta mayo se supone que toca esperar y nada voy a dejaros amigos porque ya tengo hambre vale ya estas horas pues el estómago me dice que hay que meter algo así que os voy diciendo y contando pues cómo va siendo mi día mi sencillo día de hoy estoy haciendo limpieza de bolsos que tenía aquí una barbaridad colgados y la mitad de estos pues no los utilizo ya entonces pues los voy a los voy a donar o si los voy a dar a mi hermana a ver si los quiere y mirad el bolso que he sacado se ha desintegrado completamente mirad las asas porque la verdad que ninguno de estos bolsos son buenos me refiero me refiero que no son de marca ni nada de eso y madre mía me he quedado a cacho seca mirad amigos esta es la ropa que me toca colocar y así todos los días acabo de tender una ropa o sea una ropa no una colada de ropa blanca ahora me toca poner otra lavadora de ropa de color y amigos suma y sigue qué rollo y ahora voy ya recogida todo ya está todo recogido nada más que me falta hacer la cama de verdad perdonad mi pinta pero es que estoy en casa y entre qué no salgo a trabajar y que estoy en casa porque tampoco se puede salir a ningún sitio nada más que a dar un paseo por el campo por el pueblo pues es que casi ni me arreglo y mirad de unas canas amigos madre mía a ver si me apaño porque parezco cualquier cosa ahí ya está mis amigos los mensajes y eso es lo que os digo que es que voy a echar un poco de sastre ahora todos los días nada más que me arreglo para para grabar vídeos de huésped año nada más así que ahora que os decía subo para arriba porque voy a a la cinta voy a caminar porque como fuera está lloviendo pues necesito caminar el cuerpo me pide movimiento así que voy a darle un poquito me ducho y luego ya estoy amigos llevo nada muy poquitín así que voy a darle un poquito más de velocidad porque así me da la sensación de que pues voy haciendo más ejercicio y nada con el brazo pues intento moverle lo menos posible lo que pasa que también me da miedo porque entre que ya tengo algunos movimientos sobre todo para atrás que tengo algunos movimientos limitados me da miedo o sea no ejercitar el brazo porque al final va a empeorar y y al final me va a doler cualquier movimiento que haga con él y el caso es que bueno aquí con mis historias me pondré ahora un vídeo de youtube para entretenerme y ya está o lo mismo me pongo música relajante y y yo que sé y me voy con mi imaginación a cualquier sitio por qué madre mía vamos a terminar de casa yo no sé cómo vamos a terminar de casa que lo dicho amigos voy a continuar bueno pues ya me he duchado ya estoy limpita y estoy haciendo para las niñas macarrones y y yo tengo salmón que lo estoy descongelando salmón y me tocaba pisto de primero a ver que me pongo ahí que me tocaba pisto de primero pero creo que lo voy a cambiar porque tengo ahí puré de verduras que me sobró y yo creo que lo voy a cambiar o también me apetece espárragos verdes ahí a la plancha con sal no sé lo que terminaré comiendo y aparte de los macarrones viendo unas chuletitas de pavo mirad amigos como hago el salmón citó de hecho un chorrito de aceite de oliva de hecho ajo molido de hecho también un poquito de orégano y al microondas dos minutitos aquí estamos estoy grabando vale aquí estamos que está mi hija la pequeña jugando con con el primito pequeño que ha venido a traerla un regalito y y aquí están jugando a las comiditas y yo me acabo de sentar porque he hecho ahora espera cariño he hecho una masa para pizza pero una masa saludable para para esta noche sé que me salgo un poquito de de lo que es la dieta pero bueno vamos a controlar un poco calorías y tal compensamos con otras con otras cosas y la acabo de dejar en la nevera para que fermente y tal y luego nos pondremos con ello y al final pues no hemos salido a dar ningún paseo se ha hecho de noche después de comer me eche un poquito a dormir la siesta y ya se ha hecho de noche y aquí estamos amigos poca cosa os puedo decir porque como no salimos de aquí ni nada pues aquí estamos tan pichis y gracias hija mirad lo que tenemos aquí montado amigos mirad a ver no quiero que salgan ahí están jugando a hacer comiditas y me voy a tirar la basura amigos y y y no nos vamos a quedar integral y nada y lo que os digo la mitad bueno vemos la base es la misma que es un poquitín de tomate mozzarella champiñones y jamón de york y luego a las niñas como habéis visto pues le he echado las salchichas por encima pero que está buenísima y es una opción mi parte claro y mi parte es una opción saludable de comer pizza bueno ya hemos terminado de cenar la verdad que la pizza estaba buenísima yo creo que de las mejores que hemos hecho en versión saludable me refiero y nada lo que voy a hacer ahora es acostar a la niña le iremos un cuente citó y vamos a ver una serie mi marido y yo seguramente estamos viendo la serie de lupín en netflix y hemos visto dos capítulos creo que son cinco hemos visto dos capítulos bueno se puede decir que yo he visto uno y medio porque ayer me dormí en la mitad del segundo más o menos pero bueno está entretenida está interesante de ver la verdad lo que pasa que ayer pretendimos ver dos capítulos y la verdad que era un poquito tarde y la verdad que cayendo en el sofá rápido me quedó frita y bueno amigos que hasta aquí el vídeo de hoy no ha sido muy interesante pero es que así ha sido el día ya no hay más no me inventar algo que no ha sido y nada amigos que muchas gracias por estar ahí que os recuerdo que si no os habéis suscrito os pido por favor que lo hagáis que me ayudéis en este camino y que como siempre os digo amigos que nos vemos muy 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 prontito